Raúl, qué triunfo importantísimo hoy aquí en Matute. Sí, la verdad es bastante conmovedor, ¿no? Estamos pasando por una situación muy difícil. En verdad, por ahí, mucha gente ve solo lo que hay en la cancha y no sabe lo que nosotros estamos pasando fuera, ¿no? Entonces, este tiene doble mérito. Hoy no tenemos entrenador. Nos ha apoyado el preparador físico. Tenemos el problema en la bolsa. Nos dejaron, el entrenador abandonó, así que tiene doble mérito esto. Esta alineación de hoy la hicieron entre ustedes, los futbolistas, Iglesias, Villasanti y Soriano, el entrenador. La armamos entre los más grandes y Javier Soriano, ¿no? Entonces, te digo, tiene doble mérito porque estamos solos, estamos solos. Estamos solos, no tenemos entrenador, no tenemos preparador físico, no tenemos nada. Estamos solos, entonces, es para valorar este mérito. Tú, hoy, cuéntanos la jugada. No, no, un tiro libre, un tiro libre de Chucho. Bueno, siempre los centrales vamos a buscar el juego aéreo en ataque, así que... Nada, así que, bueno, con la justa la toqué, pero vale para el gol, ¿no? Pero muy al margen de eso, estoy muy orgulloso de mis jugadores, ¿no? ¡Gracias!